En rueda de prensa, el concejal John Freddy Muñoz anunció su retiro en la postulación de aval para aspirar al cargo de alcalde en Granada Meta por el partido de la U. Sí, hemos decidido esto con mucha responsabilidad, pero quiero darle un poco del contexto de esta decisión. Nosotros pertenecemos a un equipo político, a un grupo político que hemos venido creciendo en Granada Sin Límites, se llama, porque amamos nuestro municipio pero con responsabilidad, con amor, con pasión, pero con mucho respeto. Entonces nosotros habíamos planeado en el momento que lanzamos la campaña que si nosotros no resolvíamos el tema de la Procuraduría antes de colocar nuestro nombre a consideración, no era correcto hacerlo, porque eso es lo que genera esa incertidumbre, lo que genera un desosiego de la gente, lo que genera es que las personas entren en conflicto. ¿Por qué? Porque a algunos de las personas le van a decir, ah, pero es que su candidato, esto está inhabilitado, tiene una demanda en la Procuraduría, o vea que eso ni siquiera le ha fallado, no sabe si puede, si no, y cuando llegue. Y entonces esa persona que está con nosotros, que hoy se desarraiga, se rompe las vestiduras por esta campaña tan bonita, va a generarle conflictos y van a empezar las familias, muchas personas entrarán en conflicto, eso lo queremos evitar. Entonces por eso habíamos planeado, eso hoy no sale de una decisión de ayer ni de antier, esta decisión se tomó desde el año pasado, que si nosotros no resolvíamos antes de hacer el último día de solicitud de aval, era por responsabilidad, no iríamos a esta contienda política. Por eso esa decisión se ratificó, lo que hicimos fue ratificarla en reunión de equipo el día de ayer, todo el equipo reunido, se determinó mucho, muchos no querían, pero les decíamos, miren, nosotros hoy no tenemos que replantear nada, porque eso ya lo habíamos estipulado, lo habíamos estipulado hace ocho meses atrás, entonces no podemos hoy pensar en otra situación, sino decirle, esto son unos tiempos especiales. No se dio ese fallo en primera instancia de la Procuraduría y no sé si se va a dar, entonces puede que pase octubre, Freddy, y no se dé, como puede que se dé en agosto o en septiembre, o ya muy cerca a las elecciones, entonces por respeto a la gente, por amor por Granada y por pasión por Granada, hemos tomado esta dura decisión, pero sabiendo que donde nos coloque Dios, vamos a trabajar en pro del desarrollo de nuestro municipio, de las comunidades más damnificadas, de las poblaciones más vulnerables y también, lo que siempre hemos dicho, en buscar un fortalecimiento al inversionista, al empresario.